Hemos logrado realizar un allanamiento, allanamiento que se llevó a cabo en jurisdicción del centro donde se dio captura a alias Juancho Camacho, es un hombre de 32 años aproximadamente a quien se le encontraron dos armas de fuego tipo revólver del mismo modo se le encontraron unas guantes y algunos elementos con los que se cubría la cara para posiblemente hacer alguno de sus actos vandálicos Si, esta persona ya tenía antecedentes judiciales y tenemos indicios de que había participado en otros hurtos agravados, atracos y hasta fleteos, había participado esta persona Esta información fue suministrada gracias a una de nuestras redes de apoyo donde socializó y tuvo comunicación con el centro automático de despacho y en tiempo real pudimos argumentar y dimensionar esta gran información para poder proceder a este allanamiento Hacemos una invitación a la ciudadanía para que nos informe si tiene reconocimiento de esta persona que haya participado en otros hechos delictivos Las autoridades como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional estamos prestos a recibir su denuncia y a ampliar la información